¿Cuál es el fin de año? ¿Cuáles son las expectativas para lo que se viene? ¿Objetivos? No, no, obviamente tratar de arrancar, de iniciar de la mejor manera, con la mayor de jugadores posible en el plantel. Y bueno, obviamente teniendo una base que ya viene de unos años. Y bueno, obviamente que lo mejor. Estar al frente de un equipo, uno de los más grandes de la liga. El segundo en cuanto a títulos. Y bueno, esperemos tratar de estar a la altura y de hacer las cosas de la mejor manera. Obviamente no es fácil, es una liga muy competitiva. Pero bueno, vamos a tratar de ser competitivos, que es lo que buscamos. Y que el transcurso sea favorable también como para nosotros, como para los dirigentes y para toda la gente de sport. ¿Pensaste ya en incorporaciones o se sumó alguien al equipo en estos últimos días? Sí, hay jugadores que vienen del año pasado, que obviamente van a continuar. Y bueno, obviamente también vienen algunos refuerzos para completar y para hacer mayoría en el plantel. Tener bastantes jugadores que completen ese número. Y no ayuden a terminar el año de la mejor manera. Pero bueno, sabemos que es una situación difícil, hay tiempos difíciles. No es fácil para las dirigentes, en realidad, concretar jugadores en este momento. Pero bueno, están haciendo todo lo posible para hacer lo mejor. Se están moviendo, nos están moviendo entre todos para solucionar ese tema. Y para tenerlo a inicio de temporada, lo que va a ser el primer día de esta temporada. Tener casi todos los jugadores a disposición. Pero bueno, como te dije antes, son situaciones difíciles, no es tan fácil. Y bueno, veremos a ver cómo los podemos solucionar. Durante el verano van a participar de algún torneo, de partidos amistosos. ¿Hay algo ya confirmado, algunas fechas para compartir? No, no, torneo no. Seguramente la pretemporada ha sido un escapado con algunos partidos amistosos, de los cuales todavía eso no está charlado. Se verá al inicio de pretemporada, la primera semana de enero. Porque todavía estamos en época de fiesta y por ahí organizar. Y todavía los clubes no nos arrancaron. Y más o menos cuando arranquemos, seguramente algunos amistosos tendremos en mira. Pero bueno, lo principal va a ser el tema de pretemporada, el tema de jugadores para que ellos lleguen bien a terminar el año. Y eso va a ser lo privilegiado. Así que bueno, con las mejores expectativas. Muchas gracias, Cristian. Te deseamos lo mejor también para lo que se viene. Bueno, saludos y gracias por el llamado. Que tengan felicidad para financiar el año. Y después para arrancarlo, mucho mejor. ¡Gracias!